Muy bien, continuemos con la historia. Vale, por aquí no puedo y por aquí se puede dejar algo. Tampoco. Vale, tengo que salir de este edificio. ¿Es ahí? ¿Dónde estoy haciendo el tonto? Me teleporto al que no era. Vale, dirígete a la comisaria del Est. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Me entiendo que estamos en el estafado, pero si no hay que hacerle un nuevo vuelo de noche... ¡No mentira! ¡No te tengo ganas de gastar de noviembre de estar sin pulgadros! ¡Suscríbete al canal! ¡Ole, que te está haciendo el truco! Ah, es arriba. Arriba pero muy arriba. No, 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 no. No, 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 no ¡Pin! ¿Estás ahí? ¡Hermen de gritar! ¡No te escucha! ¡Suegurte! ¡Te haré retirado! ¿Vas a llamar a la policía? ¡Suscríbete, Rama! ¡El problema es un problema! ¿Qué te andas por las ramas, Rama? Pescamos un poco. ¡Suscríbete! Sorry you had to witness that little kerfuffle. That was actually one of my more pleasant interactions with Mogi. You two have a history? You could say that. We went through training together. Used to give me crap. It's a waste of breath. Anyway, we're helping with a few chores. Some grubs, some dead crows, routine stuff. There's also an infestation of purest activity in the area. Given their political inclinations, you'd think they'd choose to live somewhere more agreeable to their bigotry. You'd think. Listen, you think you can handle Mogi's menial tasks on your own for a little while? I've got an idea. Might be a good one. Might be crazy. I'll get back to you, Commander. Voilà. Whoa! Ha-ha-ha-ha! Vale, entonces... Ay, a ver, parlor de alarmas, ok. No, no, no. Ah, me obligan a hacer este corazón que ya hice en su momento. Pues vale. Pero ahora hemos aslañado antes. No era el más cómodo de azar, la verdad. Está bueno, pero pide menos que tener el corazón. Vale. Vale, así no puede valer. O no, porque esto no me ha contado, no sé por qué. No, no, no. Exhilarating No, 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 no te caigas Una hora ya? Y este 45 Parece como que Ahora se recargan de forma distinta Vamos que se... Ah, vale Los estoy manteniendo De cuando hice el meta de vent Eso es lo que pasa Vale Los 1.23 Y 1.14 Me vale A ver Donde hay más larvas Donde hay más larvas ¡Suscríbete! ¿Puedes decir que hacemos algo real de la policía? Yo diría que sobre el tiempo. ¿Qué tienes en cuenta? Los precios están intentando identificar un puro en la caña en Kainang. Sin duda. Ellos solo conocen el código. White Falcon. Min ha estado trabajando por meses. Podemos ayudar a expedir su caso. Me encuentro en el barco. Y traje una escena. Mini de la caña. Ya se, no me hace nada. Me dice el barco que estoy quedando con el barco. Dragon Detective. Just checking, don't get the hat wet. Muy bien Rama. ¿Qué hay que hacer? Hay un montón de puntos. Genial, va a hacer metablan todo ahora. Bueno, recoge el directivo de Rama y coloque dispositivos. Muy bien, vamos allá. ¿Qué pasa? Hay que estar por debajo. No sé por qué me marca estos puntos. Estoy por ir a alguno de ellos. A ver qué pasa. Vamos a hacer un vistazo rápidamente. Vale, o sea que son conversaciones random que me van soltando. En plan turismo. Vale, me vale. Vamos a ir. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tanto lejos, eh?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, sí, sí, más. Yesssss. Yesssss. Hand over the dossier. Okay, okay, this is fun. Rama, just finished having a chat with our purest friend. Did he sing? With surprising ease. Nice. Min's ready to see us. And she chewed Mogi out for making us do his busy work. We can pass along the intel you got. I'm sure she'll appreciate it. Okay. Affirmative. Teleport again. Here at the back. Hmm. Oh, that's real real, bitch. ¡Suscríbete al canal! 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 El lugar siempre es limpio en este momento. Me da la locura. Pero menos comodidad es probablemente una buena cosa. Él normalmente trabaja tarde, así que debería estar en su oficina. Vamos a cuidar de esto. ¡Suscríbete! ¿Tienes la evidencia, ¿verdad? ¡Suscríbete! Tienes un poco de confianza en mí. Solo aseguramos que nos ha cubierto nuestras bases. Le can be... ...tough to get through to sometimes. There's... ...sort of an art to talking with him. Let me start things off, and you can back me up. When should I chime in? You'll know. Just be patient and pay attention. Le doesn't intimidate me. Good. Yeah, that makes one of us. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y cómo se llamaban entonces? Madre mía, qué nombre Increíble No hay nada de interior que puedo comparar con este lugar Aún me recuerdo la primera vez que me llevaste aquí, señor Yo estaba... En amén Me sentí lo mismo cuando empecé aquí Solo se ha vuelto más impresionante Un recuerdo de lo que nos hemos llegado Me sentí lo mismo No hay nada de interior 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 Mi especialista de trabajo Me entreno a mí mismo No hay nada de interior 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 Pero es lo mejor que te dejar las cosas para nosotros. Nos veremos si se están manejando adecuadamente. Guardados, ve a ver si el exterior permanece vivo. Pero si la fuerza necesitará, podrás usarlo. No voy a nada, porque se estrenó. Esta es la mejor parte del trabajo. ¡Sus seis pies altos! 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 Es mi placer detenerme hoy. ¡Vamos a la suerte! No need to be ostentatious now. It's unbecoming. Got your jail cell ready. Fill up the pillow myself. Joder con francotirador este. Ouch, ¿qué dices? I don't know why it's going to stop, but... I don't know why it's not worth your career or your freedom. The commander is innocent. They're all innocent. But even the smallest cut can lead to infection. And we've let this one fester. Ostras. Había que haber esquivado. Levanta demasiado en el atacar y por todas esas señor. Partiendo. ¿Por qué no hay alguien que me ayudara? Guardas, cambia plan. Placen ambos en arresto. El tiempo en solitario debería llegar a la cabeza de la cabeza. ¿Haciendo los criminales, Rama? ¿Cómo se puede tener la cabeza de la cabeza? ¡Vamos a la cabeza de la cabeza! ¡Suscríbete a la cabeza de la cabeza! ¡Suscríbete a la cabeza de la cabeza! Creo que cargan más retorista que es bastante peligroso. ¡Apulso! ¡Apulso! ¡No tengo lo! ¡Infiguración! ¡Captain Min! ¡Ven a ti para esto! ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¡Estás deslizando tu nación, hermano! ¡Rodin es la cultura! ¡Es la gente! Creo que sé de la cultura de Rodin es la cultura! ¡Oh, no seas demasiado malo! ¡Historia es el secreto! ¡A la base! ¡Cállate a ti, soldado! ¡Me dije que tengo que hacer esto! ¡Cállate a ti, comandante! ¡No te preocupes! ¡Me cuidaré de ti! ¡Me cuidaré de ti! ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¡Ambets! ¡Uff! ¡Y todo el protejo de la panca tirada ahora! ¿ABes? ¡Pepe! ¡No se desculpó! ¡Pues Fortaleza! ¡Pues Fortaleza! ¡Hasta! ¡Ambets! ¡No te preocupes! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Nos vemos un granito! ¡No te preocupes! ¡Hasta! ¡Oz! Esto no pinta veo El pinta no veo No Y por tiempo tampoco Esto vamos a acabar Si nos vamos ¡Suscríbete! Nos vamos a acabar con el montaje Pero pueden arreglar ¡Cantar! Adiós ¡Cuidado! Ahora todos los niños pueden ver quién realmente eres ¡A cuisito! ¡Catruckiando! ¡Listo! ¡Listo! Puedo verlo. Te estoy colocando en arresto por asesoramiento y conspiración criminal. Y si ser un asesor era un crimen, también te lo haré. ¿Qué más salió este combate? ¡Vaya vaya! ¿Esto? Esto va a ser un montón de trabajo. Bueno, comandante, parece que mi noche está listo. Tienes que llegar a Juno en tu propio. Lo haré. Buena suerte con Lee. Oh, y... ...en... ...a parte de la no-corrupta parte del sistema canto de justicia. Gracias. ¿Estás bien? Sí. Sí. Yo soy un idiota. Era ahí en frente de mí. ...es un detective. Esto no es sobre ti. Lo que es difícil de estas situaciones es... ...es que no parada en puristias mascaras. Se acostumbrado a alguien, te pierdas sus cuentas. Antes de saberlo, eres acostumbrado a esas, también. ¿Por qué? Yo he gastado 12 años trabajando en Usoku Incarnate. Tú has hecho mucho. Y eso no va a parar. Lee no te hizo un gran detective. O un gran hombre. Tú lo hiciste. No. 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 Sí. No. No. No lo aproxas más y demás. O no. vale, los siguientes saben si me quiere muy bien, aquí lo dejamos por ahí